falseta de maragueña partimos de segunda cuerda entre este 1 es decir, ponemos un la menor, quinta, cuarta y la tercera lleva la segunda cuerda entre este 3 y eso se hace dos veces, luego nos vamos al sol séptima cuando le damos la cuarta a la herida lleva la segunda entre este 1 también dos veces ahora nos vamos al fa sexta y cuarta, quinta y tercera cuando le damos la cuarta le metemos la tercera entre este 2 y ahora ligamos, tiramos, perdón, la segunda de rumbo la tercera entre este 2 y le damos la cuarta a esta y ponemos empezando un tour y empezando otra menor la hago un poquito con su asiento un repito otra vez un repito otra vez un repito otra vez un repito otra vez Gracias.